Habíamos entrado al gimnasio antes, entonces nos ayuda a salir de la cancha y trabajar los ejercicios. Me gustan más ejercicios reales que ocupa uno más en los partidos. Disparos de afuera del área, centros, lo más real que se pueda. La pretemporada te da una base para poder afrontar el torneo, una base física que es como portero. Es muy importante para poder durar todo el torneo con un buen rendimiento.